Atención, aquí cuartel general, pido refuerzos, repito, pido refuerzos Voy, general, voy ¿Encuentras a una persona que no esté suscrita al canal? Ese Ese de ahí Ese de la armadilla ¡Granadas por ahí! ¡Atacad! ¡No está suscrito! Vamos a guardar todo dentro de almacén, Samu ¿De Granada también? Sí Espero que estéis todos suscritos al canal Si no, Granada es pa' tu cara Si no, Granada es pa' tu cara Y bueno, pues hoy estamos con Samu Hola, Samu ¿Qué tal? Samu, no hagas que la gente se corra Ah, perdón, perdón, perdón De forma tan bestia Pero no queremos que la gente tenga un orgasmo al inicio del vídeo Perdón, perdón Y pues con Samu siempre sabíamos grabar niveles de noobs Pero hoy Yo soy noob Porque tú eres noob Entonces tú puedes dar una visión de... Correcto Es mi punto de vista Claro Vamos a grabar un vídeo Que no va a ser niveles recientes No va a ser niveles de noobs Va a ser niveles trending Que son noobs Pero más conocidos Vamos a ir a trending ¿Qué jugamos? Futurefang 2 no clip Futurefang 2 no clip Trending ¿Cómo es lo que pasa? Gustavo ¿Sabes? No, no, no he pañado Me he pañado Esta puta mierda ¿Qué jugamos? No Que pablo volver a jugarlo Que pablo volver a jugar un Noclip Ahora mismo Vale, ahora en teoría viene algo hecho por él En teoría esto es hecho por él No pinta nada, pero Samu, la variedad en el gameplay Es muy guapa Se nota que esta parte está bien hecha Voy a ir al límite del borde La variedad en el gameplay está muy bien Está bien usar distintos tipos de vehículos Full version Copypaste hasta que termine Hago nuevo Ah Pero esto es como al principio Es lo mismo Igual va a repetir No, otra vez Otra vez, eh Está bien, eh Este gameplay está bien, eh Este gameplay está hecho por él A ver, a ver Que loco Madre mía Ni Noriega Ahora Cuba No Ya no vendrá la nave No, se vea No 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 Loco, loco Y no te imagines que tenía con un cubo Buah Oh no Ah Buah Full version, eh Esto merece epic Esto merece epic Este ya es epic de por sí No es que necesite epic Porque ya es que ya lo es Es que ya es epic No hace falta que le den el epic Porque ya todo el mundo se ve Porque ya de por sí Claro, claro Claro Gloomy Gloomy o Level, 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 level granchi apple dios level 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 joder pero cuanto el level para 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 joder tiene movimiento eh cuidao aunque duela una puta mierda nananana nananana anda que eso te mata si todo mata 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 todo te mata todo mata todo te mata es que no se ve no se ve es que es todo verde vamos a ver tu crees que el nivel cambiara de color verde o va a ser todo el nivel verde yo confio en que habrá una parte otro color yo confio en que habrá una parte otro color ya confio mucho puede ser es que no se ve encima hay unas cosas que son es que no se ve es que no se ve no 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 es que no 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 boyfriend es otra vez jem Thank you he Ala cuando mueres aparece Game Over Si, mira Game Over Pone Game Over o Gamer Over Gamer Over Bien Pero si iban al revés Y me ha cambiado la gravedad Está troleado No ¡Ojo! Wave, bien Robtopalin Vamos a probar el Robtopalin 3, 2, 1 Maravilloso Joder, decoración genética Mira el background de fondo Cuatro cuadrados de fondo Oye, yo también sé decorar, ¿eh? Si, si A ver, a mi no es incómodo jugar Rollo, no hay fakes Y no hay cosas raras Joder, tenso ¡Ah! No, ¿qué haces? Me voy a pasar un nivel que no sea noclip en este vídeo Y va a ser este ¿Quieres que juguemos tú y yo? Rollo, llego nave, cuando cambie de vehículo jugas tú Vale Vale, yo que sabía Yo empiezo con nave Vale Cuando cambiemos de vehículo jugas tú Vale Y cuando volvemos a cambie de vehículo jugo yo Vale, me gusta la idea Porque cambia de vehículo, va Puedes jugar con esto o con la flecha hacia arriba, como tú quieras ¿Qué tal? Oje Oje Muy bien No sé si me queda pasapara Se ha movido haciendo straight flying Jajajajaja Después que he caído bien, tío Uh 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 Huh Vámonos Vale Ahora al final pillo la coin esa, eh ¿Qué es pasar por arriba? Eso es como subsonic En este momento Vale, wave Como sufres, eh Vale F en el chat F en el chat F en el chat Vamos Si Vamos Esto es hard No es ni hard Es ni hard Es hard 5 Extreme Hard demon, oh my god Aquí, cuartel general Reclamo información de gente que está suscrita al canal Vengo, ahora mismo vengo De acuerdo, tenemos informes De que la persona que está Ahora mismo viendo este video No está suscrita al canal ¿Cómo que no? ¿Qué tipo de ley está incumpliendo? ¿Qué número de ley está incumpliendo? El 903 ¿El 903? Ese es de los graves Ese es el chungo Este es motivo de cárcel Este es motivo de cárcel Habrá que ir a juicio Entonces, oye, voy preparando los papeles si quieres, ¿de acuerdo? Aunque, eh, pero hay que decir Que si la gente se suscribe al canal Ahora mismo se Cortaría esto y no habría juicio Pero la gente se tendría que suscribir Correcto Vale, muchas gracias De nada, hombre Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!